Gracias. Bueno, para no alargarme mucho más, yo sí quería trasladar una crítica a lo que creemos que ha sido la máxima neoliberal por excelencia en lo que tiene que ver con el agua, y es que la gestión privada iba a ser más eficaz y más barata que la gestión pública. Creo que esto ha quedado completamente deconstruido en los últimos años, por lo que estamos apostando desde Unidos Podemos en cómo puede en Marea, es por apostar por los procesos de remunicipalización del agua en los municipios del cambio. Y, además, yo creo que podemos estar muy orgullosas de contar con un experto en la materia, como es Pedro Arrojo, que tiene la experiencia de muchos años de militancia y de lucha por un agua pública y de calidad. Y creo que, en ese sentido, estamos haciendo lo que dijimos que vinimos a hacer, que era abrir las puertas del Congreso para que sea de verdad la casa de todos y de todas, la casa de los colectivos y los movimientos sociales que vienen reivindicando ese derecho humano, porque es un derecho humano el derecho al agua en las calles. Ahora tienen un espacio aquí. Me siento muy orgullosa de poder convocar al Foro por la nueva cultura del agua del 5 al 7 de mayo. Y, simplemente, eso. Creo que es muy evidente, desde hace poco se realizó un encuentro de ciudades por la remunicipalización del agua. Yo creo que es un buen primer paso. Pero creo que el caso del agua pone de manifiesto cómo ha funcionado la trama. Y la trama pone de… Se queda muy evidente en el caso del agua que la trama no tiene escrúpulos. Y, en este caso, han estado jugando y mercadeando con un bien que es de todos y de todas, y que no solo es de todos y de todas, sino que, si atendemos a los derechos intergeneracionales, tiene que ser también un derecho para nuestros hijos y nuestras hijas. Y eso es lo que está en juego ahora mismo. Han estado mercadeando con el agua, que es de todos y de todas, y tenemos que apostar por destramar también la trama en lo que tiene que ver con el agua. Estamos viendo cómo deshacer los contratos en ciudades como Valencia es ciertamente complejo, porque le han echado el candado a esos contratos por más de 50 años, en algunos casos. Pero pensamos que, bueno, se puede seguir avanzando. El propio Ayuntamiento de Barcelona, como ya señalaban mis compañeros, este mismo año incluye en los presupuestos que se estudie cómo remunicipalizar el agua de Barcelona, que era un agua que, por cierto, estaba gestionado por una empresa privada, pero no tenía contrato. Y creo que esa es una de las claves en las que tenemos que trabajar en este primer año de legislatura. Tiene que ver en adecuarnos a la directiva europea, como decía Pedro, en apostar y ayudar a los ayuntamientos del cambio para que se pueda remunicipalizar la gestión de las aguas y, bueno, abrir las puertas del Congreso para que quienes de verdad tienen las soluciones, porque las soluciones están, no solo son mejores a nivel ecológico, sino que son, además, más eficaces y más eficientes, pues puedan venir aquí a explicar sus propuestas. Nada más.